Pregunté hoy a Sofía, como obviamente sigue siendo tema, porque no habló, si quería hablar de Fede, contestarle a alguien, bla bla bla, me dijo que no. Ella se va a mantener en esta posición, sabe de la querella de Steffi también, sabe lo que dicen todos, porque obviamente le llueven los mensajes por WhatsApp todo el día, porque el mundo está conmocionado con esta pavada. Y Sofía me dice, no quiero hablar más de este tema, por ahora no voy a hacer ningún tipo de comentario, y lo otro que le pregunto es, lo otro que te quería consultar, vos a Sofía, vos Sofía, viste chats con Flor de la B o Lourdes Sánchez y me dice ella, literal, esos chats de ellas que publicaron yo no los vi. No sé si son falsos o no, pero yo no los vi. O sea, en la computadora que compartí en la casa, no estaban ni los chats con Flor de la B, esos chats que todo el mundo publicó, dio por cierto, o dudó, esos no están. O sea, puede haber otros. Puede haber otros. Bueno, Flor es amiga de Fede, no hay ninguna novedad, y Lourdes también, puede tener chats, pero estos sexuales, de la masturbación. A mí ella fue la que me mandó, no me mandó ninguno con ellas, porque no había nada jugoso. Si no, además, si esos chats estuvieran en esa catarata que te mandó, el tema hubiese empezado por ahí, porque son mega famosas, como si hubiera habido de Cammy Holmes. Exacto. Porque era recontra tema. Yo me lo que desmentí, porque era verdad, él le habló y no le contestó. Esto lo aclaro para la gente que desconfía todavía, si estamos protegiendo a Flor, ¿de qué la vamos a proteger a Flor de la B? O a Lourdes Sánchez, que están más sucias las dos. La la fuimos a buscar, a las dos que son amigas, fuimos a buscar a Lourdes y a Flor de la B. Vamos a ver lo que dicen las protagonistas de este tema. Me tengo que ir al 2019. 2019. Cuando vinieron con Fede. 2019 con Fede, sí. ¿Que te trae disgusto nomás? Me trae disgusto nomás, no gané el bailando con Fede y ahora me trae un disgusto. Recién habló Flor de la B, bueno, obviamente están saliendo de la luz un montón de chats, aparecen en los chats con vos, con tu foto ahí en Instagram, una conversación como la común. Muy sucia, muy sucia, sí. Bueno, yo te soy sincera, me entero el viernes a la noche por LAM, yo ya me estaba poniendo el tocado, ya estaba por entrar a la pista y me llega un mensaje de Aú Rey y me dice, ¿estás bien? Yo, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, por los chats, ¿qué chat? Te juro que no entendían nada encima, yo donde estoy parando en Corrientes es a 40 minutos de la capital, no tengo cable. Bueno, me manda el chat y viste cuando decís, no, bueno, pero no pueden estar subiendo esto, es un chiste, le digo eso a vos, es un chiste porque no, nada me parecía real de lo que estaba viendo. Ya es cualquier cosa, ya están haciendo un circo de todo esto porque está bien que hayan chats que sean verdaderos, pero ya meterse con una persona que no tengo nada que ver con Fede, más que una amistad re linda porque bailamos en el 2019. Fue un bailando hermoso donde nos tocaron cosas difíciles vivir, lo mío de mi tema de salud que tuve ese año y él perdió a su papá ese año mientras estábamos bailando. Para colmo hace unas semanas, justo estábamos acá también, propuesta de casamiento, sale todo justo esto. Eso para mí molestó, para mí molestó eso, porque fue una propuesta de casamiento hermosa, un momento re lindo que estamos con Pablo y viste que hay veces que no te pueden ver bien, no te pueden ver feliz, que bueno, caí en la volteada. Y yo también, o sea, metiéndome más en el tema, digo, y sí, metieron a tantas en este amorío con Fede que era obvio que yo iba a caer. Yo bailé con él, en una coreografía nos dimos un beso. Lo esperaba, sí, me acuerdo que un poco Marcelo jugaba con, che, que lo jugaba hasta con los celos del chat. Yo soy una mujer del medio, mi marido también, futuro marido, también, obviamente que cuando hicimos esa coreografía, el primero que preguntamos, y fue el mismo Fede, fue a Pablo, sí, queremos dar un beso. Y él, ¿qué hizo? Y él, como que no sabía nada, ¿no? En ese momento sí, se hizo el que no sabía, pero obviamente le pedimos permisos y qué le parecía. Oye, que era mejor, claro, ¿qué pensás? Y él mirando al show, y siempre yo también mirando al show, sí, meterle para adelante. Y creo que fueron a eso, a ese beso, pero la verdad es que no hay lo que por ahí quieren que haya. Yo estoy súper bien, estoy en otra, estamos en otra, planeando nuestro casamiento, imagínate. No la conozco a Sofi, Fede, cuando nosotros bailamos no estaba con Sofi. No, porque ponen, no está S por ella, supuestamente, claro, ellos ponen algo así. Claro, el chat arranca como, estoy sola, y qué le vas a decir a S por eso. Y aparte también en el chat, la foto que muestran es mi foto actual de Instagram. Yo cuando bailé con él tenía otra foto. Ah, es la misma foto, claro. Ah, que de ahora, claro. Que de ahora, la verdad que pueden hacer mucho daño. Le mandó mensaje, Che, ¿qué es esto? Y lo primero me dice, sí, me dice perdón, perdón por esto, a vos y a Flor de la V, como diciendo que lo de Flor también era un garrón. Y nada, como diciendo, bueno, ya va a pasar, es un tema que hoy garpa. El fin de semana fue cataratas de mensajes hacia mí, hacia Pablo, diciéndole cosas. Y por eso te digo, nos agarró a nosotros que entendemos del medio, somos personas del medio y estamos ya recontra curtidos con todos estos temas. Y por ese lado te puedo decir que no nos afectó tanto, pero no, deja también de decir, ay, de molestar, ¿por qué? Sí, porque si no es así, pero bueno, ya, que fluya, que ya pasará y no nos va a afectar a nosotros como pareja, de eso seguro que no. Yo sé que Sofía fue muy importante en la vida de Fede, lo veíamos todos. No, no te puedo decir cómo yo reaccionaría, porque bueno, no estoy en los zapatos de ella y cada una reacciona como le sale, como es su personalidad. Yo, por lo que me conozco, sé que yo no haría lo mismo, pero hay que ver todas las cosas que pasó, Sofía, porque hay muchas cosas que por ahí nosotros no sabemos y que ellos quizás pasaron y la pasó mal, pero yo en mi caso descargaría por otro lado. Pero no la juzgo para nada lo que está haciendo. Se entiende perfecto, se entiende perfecto. Bueno, ahí está el descargo de Lourdes Sánchez, habló extenso, relajada, horas, 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 horas. Si tuvieron sexo o no, solo ellos dos lo saben, Fedeval y Lourdes Sánchez. Lourdes desmienta rotundamente. Tranquilísima estaba. Tranquilísima. Habló ocho horas. Si tuvieron sexo o no, fue anterior al vínculo con Sofía, por eso a Sofía no le debe importar. Cuando estuvieron en el bailando, no estaba Sofía. No. Es más, me parece que... Sofía se puso novia en 2020 y a ella le importa las veces que la acabó. Eso en todo caso sería problema del chato, no de Sofía. Es más, yo voy a decir una cosa, hubo varias personas que yo le pregunté a Sofía si habían tenido vínculo con Fede, ¿viste esos rumores que quedaron? Sí, sí. Y ella me cuenta que cuando ellos empiezan el vínculo, que en realidad venían saliendo desde octubre, noviembre, desde el 2019... Pará, y te hago una interrupción. Para los que todavía no entendieron, para todos los colegas, conductores y panelistas, Janina ya contó acá que Sofía le pasó todo y le contó todo. Yo le pedí permiso para decirlo. Lo contó el viernes y Sofía la autorizó. O sea, Sofía, que es la fuente, autorizó que vos lo reveles. Siempre que voy a vender una fuente, primero le digo, si no yo la sigo protegiendo porque así es mi laburo. Y en ese febrero, marzo, cuando creo que fue el 14 de febrero, si mal no recuerdo, cuando Fede... Porque todos los que hablaron hoy hablaron al pedo porque se perdieron este paso. Y esto que estamos contando, que Sofía fue la fuente de Janina y le mandó todos los videos con las capturas, es lo que origina también la demanda de Steffi. O sea, Sofía ya se hizo cargo porque decían, no, Ángel va a tener que ir a declarar y dar el teléfono. Yo voy con todo gusto a declarar por Steffi, por Sofía, por Janina, por el que sea, porque acá hablamos con la verdad que sabemos, obviamente, lo que no sabemos no lo podemos afirmar. Pero este capítulo que ahí debatieron tanto todos, hasta en Noticiero, vi este debate. Ya el viernes lo habíamos contado acá. Exactamente. Que Sofía era... En mi momento habías dicho una amiga por eso. Al principio le dije una amiga. Le dije a alguien del entorno porque tenés que proteger la fuente y tenés que acercarlo al lugar y tenía que... Aparte ella estaba con dos amigas toda esa noche. Pero después le pedía, porque viste... Pero pará, es importante a favor de Steffi esto lo que dijo Janina. O sea, Steffi ya sabe de dónde Janina. Ya lo dije acá. Sacó la información y por eso Steffi la puede mandar concretamente por algo. Y Sofía en realidad dos cosas. No iba en contra de las chicas en particular, por eso mandó todas. Ella va en contra de Federico, que es el que la traicionó. Después hay gente que lo toma bien y gente que lo toma mal. Está bien. Con el cartario que le importó tres pichos. En eso que dice Sofía, caen en la volteada. Muchas. Bueno, en esa época... Que no tienen por qué... Pará. Que se hicieron cargos solas antes de que muestren... Pará. Que no tienen por qué caer tampoco. No, tampoco. Tema de Federico, pero bueno. Y en ese febrero yo le pregunto sobre nombres. Y ella me dice, sí, no, el tema es que cuando Fede se entera... ¿Con Feudal estuvo, Fede? No. ¿Lo sabes que no le pregunté? No, nunca, no. En un momento yo era... Lo adoro a Fede, fuera de broma, porque lo conozco de muy chiquitito. A mí no me tiró los perros nunca. No, a mí no, no. Yo lo conozco desde los siete, ocho años que venía al programa y hay una foto que tenemos... Y a Lourdes, ¿la adorás también? No tengo ningún problema con Lourdes, porque las peleas caducan, amor. Lourdes se le está pidiendo a hacer eso que pide, que pide a todo el mundo eso. ¿Te gusta? ¿Te gusta Fedeval? ¿Lo viste con Fedeval? Para nada. Ahora le tengo que preguntar a todos los que pasen por el caso. No, no, para nada. Quería contar.